Cuando yo le decía al presidente de la República, raíz de una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, era que le decía, como señor presidente, cuídese del poder. Y se decía, porque yo tengo mucho tiempo que aunque no soy, aunque no participo en actividades políticas, sí observo. Vengo trabajando desde el año 1975, comencé a trabajar en Radio Popular. Me tocó ver cuando el presidente Balaguer fue derrotado. El expresidente Joaquín Balaguer perdió las elecciones en 1978, luego de un régimen lleno de poder, recordado como los 12 años. Fueron tres periodos presidenciales seguidos de represión y de uso de la fuerza militar para gobernar. Fue derrotado entonces por el empresario santiaguero Antonio Guzmán Fernández. Rafael Bello Andino fue el eterno asistente personal del expresidente Joaquín Balaguer. Nadie estuvo más cerca de él por tanto tiempo. Se le considera como uno de los hombres más leales al exmandatario. Tras la muerte de su líder, fue electo diputado por Santo Domingo Norte entre los años 2002 y 2006. Y el general Luis Pérez Bello fue su jefe de escolta por tantísimos años, considerado también una de sus manos de mayor confianza. Hace unos años era común verlo en la tumba de su líder. Después, el 4 de julio de 1982, tuve que vivir y esa información la difundí yo en Radio Popular, siendo yo locutor, cuando el presidente Antonio Guzmán se quitó la vida. El 4 de julio de 1982, el presidente Antonio Guzmán Fernández se suicidó en su despacho del Palacio Nacional. Le faltaban 43 días para entregarle el poder a su compañero de partido, Salvador Jorge Blanco. Su muerte ha estado llena de rumores e intrigas. Existe una teoría de que se suicidó porque temía que su entorno más íntimo fuera procesado por corrupción. Otros lo han atribuido a depresiones. La soledad. Pero más penoso para mí fue ver cómo murió el doctor Salvador Jorge Blanco. Una persona que yo recuerdo que trabajaba yo para Radio Popular e iba a cubrir todos los lunes su visita a las 7 de la mañana al Consejo Estatal del Azúcar. Y después el doctor Jorge Blanco con tantas personas a su lado sirviéndole, termina muriendo solo porque se cayó de una cama sin ni siquiera una persona que la agarrara para evitar esa caída. Cuando había tanta gente a su alrededor. Salvador Jorge Blanco ha sido el único expresidente del país procesado y condenado por corrupción administrativa. Compañeros de partido y su familia siempre han mantenido la tesis de que fue un perseguido político de Joaquín Balaguer. Jorge Blanco sufrió problemas cardíacos desde la década de 1980 y en la década del 2000 sufrió varias complicaciones más. Una de ellas fue hidrocefalia por lo que se le colocó una válvula para mejorar el drenaje interno de su cerebro. Jorge Blanco sufrió problemas cardíacos desde la década de 1980 y en la década del 2000 sufrió varias complicaciones más. Una de ellas fue hidrocefalia por lo que se le colocó una válvula para mejorar el drenaje interno de su cerebro. El 29 de noviembre de 2010 sufrió una caída en su casa y se dio un golpe fuerte en la cabeza que le produjo un sangrado interno. Ese sangrado interno le dejó en coma por 37 días. El expresidente de la república murió el 26 de diciembre de 2010. Que lo aclamaban y se reían de cualquier chiste que hicieran porque cuando uno está en el poder el chiste más agrio que uno haga despierta muchísimas carcajadas y uno llega hasta creerse que que uno nació para ser cómico, hacer drama, porque la gente se ríe de todo. Y es así, el poder es así.